Para este culler vamos a utilizar perla del número 6, del número 2, tapanudos, argollas, broche perico, grapas, estas perlas son del número 8, ya las puse en el alfiler y con una argollita. Ahora vamos a utilizar estos separadores como con cristalitos brillantes no sé y vamos a ocupar 60 centímetros de hilo nylon, en esta ocasión yo lo voy a hacer doble por el peso de las perlas y voy a agarrar mis dos puntas así, voy a pasar mi tapanudo, voy a hacer un nudito simple y voy a colocarle una garganta. Corto el excedente de hilo cuando haya apretado bien esa grapa y cierro mi tapanudo. Ahora le voy a colocar la argolla con el broche perico. Ya que tenemos esto yo voy a cortar el hilo del otro lado y ya tengo mis dos puntas. Ahora voy a empezar colocando 10 perlas del número 2. Así de esta manera. Ya que tengo mis 10, voy a colocar una perla del número 6 y ahora voy a colocar 7 perlas del número 2. Ya que tengo las 7, vamos así. Ahora ya que tengo esas 7, esas primeras 7, otra vez una perla del número 6 y nuevamente 7 perlas del número 2. Y enseguida mi perla del número 6. Y enseguida mi perla del número 6. Entonces quedaríamos así, 10, 7, 7, 7, ok. Ahora aquí ya vamos a la parte del centro. Tenemos esa perla del número 6. Ahora colocamos un separador de estos que les dije. Y una perla de estos que ya tenemos con nuestra argollita. Y luego nuevamente una perla del número 6. Un separador. Y otra perla con argollita. Y este va a ser el procedimiento. Yo hice 8 perlas con argollita en total. ¿Ven? Ay, a mí me encantó. Me va gustando mucho. Entonces seguimos haciendo esto hasta terminarnos nuestras perlitas. Aquí ya acabamos y colocamos una perla del número 6. Y ahora sí vamos a hacer la misma secuencia que hicimos. Para terminar esta secuencia. Para terminar el otro lado del collar. Para finalizar voy a poner mi tapa nudo. Hago dos nuditos simples. Coloco mi grapa. Corto el excedente. Y cierro mi tapa nudo. E todavía sehee. Ciences tú. Juan. Y Rug. folha. Su Pepper. Sol. Su leaving. Y luego. Ho Spotify. tolerant. ¿Vale? Son. So backstory. Pases tu. Y ahora sí. oweeh. Son. AbMS. Y este sería el resultado final, yo le coloqué la argolla con una extensión de cadena y una perlita en la punta para que se vea mejor y nos quedaría de esta manera, espero les haya gustado este video, si les gustó os invito a que se suscriban, comenten y me regalen un like.